¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este martes 29 de octubre. De alguna manera un cambio en las condiciones climáticas porque no llovió tanto en la ciudad capital, sí en otros lados, sí estamos a la expectativa de este tema, María de México. Sin embargo, hoy tenemos mucha información para usted, así que desde ya bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiete y debemos iniciar de inmediato, Luis. En efecto, esto es lo que ocurre. Si usted tiene previsto viajar el próximo sábado 2 de noviembre, siempre tome en cuenta que los transportistas advirtieron sobre una masiva caravana para esta fecha. De hecho, esta caravana será desde la ruta al Pacífico hacia el Congreso, mostrando así su rechazo a los reguladores de velocidad. El próximo 2 de noviembre, pilotos del transporte pesado de buses extraurbanos, de rutas cortas, entre otros, se unirán a una caravana que partirá desde el kilómetro 22 ruta al Pacífico con rumbo al Congreso de la República para mostrar su rechazo al limitador de velocidad. El 2 de noviembre a las 6 y media de la mañana nos vamos a reunir en el kilómetro 22 ruta al Pacífico, viniendo de Amatitlán hacia la ciudad capital, no para tapar calles, no para hacer bochinches porque queremos ser diferentes. Vamos a hacer una caravana entre cabezales, camiones, camionetas y todo aquello que quiera sumarse y que esté en contra de la maquinita que quieren vendernos. Que quede claro, no estamos en contra del regulador de velocidad, perdón, de la velocidad, que nos regulen, pero sí en contra del aparato. Por eso es que esa manifestación, si quieres verla, es pacífica a todas luces. Es una caravana donde van a estar los camiones, vamos a ir sonando nuestras bocinas, haciéndonos respetar porque como pueblo también tenemos derechos a expresar lo que sentimos, ¿verdad? ¿Cuántas unidades esperan que se sumen a esta caravana? Fíjate que a Dios sea la honra, así a grosso modo hay 377 unidades de cabezales que ya están inscritas, esperando que se sumen camionetas, camiones pequeños. Yo calculo que no menos de 2.000 unidades van a estar ese día. Pilotos y propietarios de transportes esperan que el próximo 6 de noviembre logren acuerdos en el Congreso de la República. Esperamos que el día 6 de noviembre seamos recibidos por la comisión del Congreso, esto pues de una vez se dejó planificado porque ya salió a través de los medios de comunicación que el día 14 nos iremos a un paro nacional. Dos mujeres perdieron la vida en distintos hechos de violencia ocurridos en Escuintla. Pasado el mediodía, una joven mujer fue lanzada a un barranco desde el puente que se ubica sobre el río Huacalate, en el kilómetro 103 de la Ruta Nacional 14. Personas que pasaban por el lugar alertaron a las autoridades que varios desconocidos habían lanzado a una persona al vacío. Minutos después, llegaron socorristas de bomberos voluntarios de Escuintla y agentes de la Policía Nacional Civil. De inmediato, bajaron al cauce y ahí encontraron el cadáver de una mujer sobre unas rocas. Debido a la caída, el cuerpo presentaba varias fracturas y fue necesario que los socorristas utilizaran maniobras especiales para sacar el cadáver hacia la carretera y ahí el Ministerio Público inició los peritajes para abrir la investigación correspondiente. Después de trabajar la escena, los peritos del ente investigador no pudieron identificar a la víctima, por lo que se ordenó su traslado como XX. Más temprano, un ataque armado cobró la vida de otra mujer en jurisdicción de Nueva Concepción, Escuintla. Ella trabajaba en un comedor informal situado sobre la calle Salvador y Avenida Las Pilas Final, calle central de la Nueva Concepción. Ella se disponía a iniciar su jornada laboral cuando desconocidos llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima quedó tirada dentro del comercio. Minutos después llegaron bomberos voluntarios, pero solo para confirmar que la mujer murió al instante debido a las heridas de bala que sufrió. Personas que conocían a la víctima la identificaron como Cecilia Mariela Morales Martínez de Estrada. El ataque armado causó indignación y temor dentro de los pobladores aledaños al comedor y las otras trabajadoras del mismo. Pasado el mediodía, el alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, fue detenido por supuestos vínculos con el narcotráfico. Sobre el kilómetro 94 de la ruta al Pacífico, agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, con el apoyo de agentes de la DEA, interceptaron el paso al vehículo donde viajaba el alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, Otoniel Lima Recinos, junto a uno de sus guardaespaldas. Luego de marcarles el alto, los agentes procedieron a efectuar la detención del alcalde junto a su acompañante y les notificaron sobre su detención. De acuerdo con las investigaciones que realiza la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, el alcalde Lima Recinos supuestamente está vinculado a una estructura delictiva que en septiembre de 2017 trató de ingresar a Guatemala 660 kilos de cocaína en una embarcación y que tendría nexos con el cártel de Sinaloa. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad había solicitado el retiro de la inmunidad del jefe Edil el 6 de diciembre de 2018 y fue resuelto por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Escuintla, dando con lugar a dicha solicitud el 11 de julio de 2019. Desde entonces existía orden de captura contra el alcalde Otoniel Lima Recinos, quien ahora deberá enfrentar a la justicia y a los dos detenidos se les incautó varias pistolas con cargadores llenos de municiones. Y a continuación vea usted cómo un fiscal presentó pruebas reveladoras de cómo los extorsionistas acusados de cometer extorsiones vigilan a sus víctimas. Según la investigación preliminar de la Fiscalía, los sospechosos integraron una pandilla que operó en las zonas 6 y 18 y se dedicaron al cobro de extorsiones. Sus víctimas fueron amenazados de muerte si no cumplían con el pago de los chantajes. El fiscal del proceso presentó llamadas telefónicas intervenidas de los sindicados para establecer cómo las víctimas fueron vigiladas. Según la investigación de la Fiscalía, las sospechosas realizaron el trabajo de vigilancia. Una de ellas informó al tirador que no llegara porque había presencia de agentes policiales. La Fiscalía de la Fiscalía Esta semana o la próxima, el juez del caso, José Eduardo Cojulún, resolverá si acepta o rechaza la petición del Ministerio Público. La Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público debe conocer las distintas maneras en que los extorsionistas lavan el dinero que ellos obtienen de manera ilegal. Según la Fiscalía de Lavado de Dinero, la mayoría de casos en investigación están relacionados a transacciones y movimientos financieros de los extorsionistas que pretenden legalizar el dinero producto de este ilícito. Por el momento, lo que hemos tenido más son las denuncias de dinero que proviene de extorsión, porque sabemos que ese es el delito que más aqueja a la población guatemalteca. Por ejemplo, en este año han ingresado un aproximado de 250 denuncias. Para hacerlo, estas estructuras utilizan a terceras personas, muchas veces sin que ellas conozcan el origen de este dinero. Es que muchas veces las personas de escasos recursos o personas que ignoran cómo se comete este delito, pues son utilizadas por el crimen organizado. Y por ejemplo, si hablamos del delito de extorsión, muchas veces utilizan las cuentas particulares de las personas para que este dinero sea depositado. Luego, pues se saca de las cuentas de estas personas y se dan a las personas que extorsionan. Además de los extorsionistas, el crimen organizado utiliza varias maneras de lavar el dinero, desde depósitos a diferentes cuentas, remesas y hasta la compra de vehículos en efectivo o fraccionados en dos pagos. También hemos visto por medio de remesas internacionales que son, también las personas se les paga una cantidad de dinero, ellos reciben las remesas y se las entregan a las personas que el crimen organizado utiliza para cometer estos delitos. Según la Fiscalía, el narcotráfico ha dejado de utilizar el sistema bancario para realizar sus movimientos de dinero. Esto para evitar dejar registros. Un automovilista se debate entre la vida y la muerte tras un aparatoso accidente ocurrido en la ruta a Puerto Getzal. Como se observa en las imágenes, el conductor del Picopa Azul, que quedó parcialmente destruido, se encuentra inconsciente dentro de la cabina con la bolsa de aire al frente y su condición ejemplifica claramente que el percance vial que sufrió fue de gran magnitud. Y no es para menos. El Picopa fue embestido por un tráiler sobre el kilómetro 63.5 de la autopista que conduce a Puerto Getzal. Aunque se desconocen las causas por las que el conductor del pesado vehículo perdió el control del mismo, testigos del hecho indicaron que el tráiler pasó embistiendo al vehículo particular y luego volcó a un costado de la carretera, quedando con las llantas hacia arriba. Socorristas de bomberos voluntarios de Escuintla, quienes atendieron la emergencia, trabajaron con equipo hidráulico y técnicas especiales de rescate para sacar de la cabina destrozada al conductor del Picop color azul y luego lo trasladaron en estado delicado a la emergencia del Seguro Social de Escuintla. Documentos legales que le fueron encontrados identificaron al piloto del Picop como Julio Rodolfo Ambrosio, de 34 años, mientras que el chofer del cabezal, quien responde al nombre de Luis Alberto Peñate, fue conducido por elementos de la Policía Nacional Civil al juzgado de turno para que solvente la situación legal que enfrenta. Vamos a hacer la primera pausa comercial de esta noche. Pero al volver le tendremos información sobre un hombre que estaba bajo efectos del alcohol y casi es arrastrado por un río. Hay momentos en los que se pierde la cordura y no cabe que el licor no es buen consejero. Un hombre que había ingerido bebidas alcohólicas intentó cruzar un río crecido. Gracias a la valentía de buenos vecinos, se logró salvar. ¡Salí de vos! Este fue el momento exacto en que un hombre, bajo efectos del licor, se introdujo a un río intentando llegar a la otra orilla y de forma irresponsable puso en riesgo la vida de varias personas que se unieron para ayudarlo. Pobladores de la aldea El Rodeo, en Escuintla, comenzaron a documentar el momento en que este ebrio comienza a sumergirse en la fuerte correntada del río Trinidad, que pasa por dicha aldea. Como se observa, el hombre es sumergido varias veces por la corriente, pero por increíble que parezca, logra llegar al otro lado. El sujeto intenta aferrarse a la orilla, pero la fuerza del agua lo domina y comienza a arrastrarlo. Así iniciaba lo que se creía era una tragedia consumada. Sin embargo, pobladores de El Rodeo unieron esfuerzos y metros más abajo lograron interceptar al ebrio irresponsable y con gran esfuerzo lo sacaron de la corriente del río. Aunque afortunadamente la tragedia logró evitarse, no deja de ser relevante la irresponsabilidad de este sujeto, que forzó a que otros guatemaltecos arriesgaran su vida para rescatarlo. Este es un nuevo llamado de atención para todas aquellas personas que acostumbran pasarse de copas sin medir las consecuencias y que arriesgan innecesariamente otras vidas. El ministro de Educación se refirió a los diferentes inmuebles que se hundieron, que se deslizaron, con lo que pasó ayer después de este derrumbe en Ciudad Verónica. ¡Ah, salimos! ¡Hala, gran! Previendo que podría ocurrir un desastre, las escuelas 824 y 825 fueron reubicadas con días de anticipación a las aulas modulares. Sin embargo, vale mencionar que hoy por la mañana circuló un video de una situación lamentable en Peronia, en donde toda un área se derrumbó y afectó varias casas que estaban ubicadas ahí. Ahí funcionaba una escuela. Yo di la orden de que fuera desalojada. No quería la población, también el sector docente se oponía, pero al final tomamos la decisión y se acató. Eso provocó, de buena forma, que no hubiera pérdidas humanas en una situación como la que ustedes pudieron observar. Y di la instrucción también que se colocaran módulos prefabricados. Se colocaron 23, si no estoy mal, o un poco más. Las escuelas albergaban más de 900 estudiantes en las distintas jornadas. Las últimas lluvias han afectado a 410 escuelas a nivel nacional. Pero la lluvia sigue ocasionando inundaciones en diferentes partes del país, como veremos a continuación. Iniciamos en el municipio de Parramos, Chimantenango, donde decenas de agricultores quedaron atrapados en los campos de cultivo, ya que cuando intentaban regresar a sus hogares, en horas de la tarde, una fuerte correntada que se desbordó de un río les impidió el paso. Quedaron incomunicados por varias horas. En el parcelamiento Santa Lucía de Escuintla, los pobladores temían que el río que pasa por el lugar se desbordara, provocando estragos dentro de la comunidad, ya que, como se observa, el afluente creció sobremanera. Siempre en la costa sur, el río Pantaleón sufrió una crecida tan grande que creó miedo y expectación sobre pobladores aledaños y automovilistas que se detenían sobre el puente que lo cruza para grabar imágenes de su impresionante caudal. El río Coyolate no se quedó atrás y su caudal rebasó la cuenca del mismo, explayándose a ambos lados y poniendo en riesgo a las comunidades que se ubican en sus alrededores. Algunos vecinos se observaron de valor y se acercaron a la fuente para documentar su fuerza. En la comunidad de San Miguel y Santa Sofía, en Xuchitepeques, los pobladores quedaron incomunicados debido a que los ríos Gobernador y Tapistal se desbordaron cubriendo por completo la carretera, que quedó completamente paralizada. Y posteriormente, los automotores tuvieron que circular sobre las rutas que se habían convertido en verdaderos ríos. Por último, los eslaves, daños en viviendas y carreteras colapsadas son parte de los daños ocasionados por los fuertes aguaceros en varios municipios de Sololá. Los incidentes afectaron la entrada del municipio de Panajachel y unas viviendas que fueron inundadas por las lluvias debido al colapso de los drenajes, esto en el barrio Juncayá, del municipio de Panajachel. Las familias tuvieron que trabajar por varias horas para sacar el agua de sus viviendas donde dañó ropa, maíz y otras pertenencias. También en Jalapa se reportan estragos. Este es el caso de un puente, como verán en estas imágenes. Se trata de la ubicación del caserío La Laguna, en la aldea del Palo Verde de Santa María Xalapan, Jalapa. Este es el puente que colapsó en la vía principal, colapsó totalmente. Las familias que habitan en el caserío Laguna se han quedado incomunicadas, derivado de esta situación, el cual habían ya reportado a instituciones encargadas de dicho tramo, pero no se les ha dado una respuesta concreta al problema que ya tiene varias semanas, pero hoy se empeoró con el colapso total del puente. Según los vecinos afectados, indicaron que desde hace varios días hicieron llegar solicitudes a donde corresponde y no les han dado una pronta respuesta. No se ve en claro y mejor, pues están pensando en reunir fondos para comprar material y repararlo por sus propios medios, pero la situación es complicada. Agradecemos las imágenes a Anthony Marroquín, una situación que esperamos encuentre una respuesta inmediata, pero que mantiene incomunicados a los vecinos de La Laguna, del caserío La Laguna, en Palo Verde, Santa María, Xalapan, Xalapa. El ínsimo me informó que la temporada de lluvias todavía continúa, pero ahora se sumará la entrada de un frente frío. Las lluvias comenzarán a disminuir a partir del jueves. El 1 de noviembre se espera que ingrese un frente frío al país, por lo que incrementará la velocidad del viento. Ello provocará la disminución de lluvias en el área del occidente y centro del país. Estos dos días, hoy y mañana, pues se podrían presentar mayores acumulados en lo que es la parte occidente, la región central, la franja transversal del norte y Boca Costa y la cadena volcánica. En esta época lluviosa, que fue muy copiosa las lluvias, pues tenemos los suelos bien saturados, por lo que no se descarta que en estos días aún se pueda seguir presentando algunos deslizamientos, así como las jares en la cadena volcánica y daños en la red vial del país. El número 119 de Conred está disponible si en caso desea reportar algún incidente relacionado por las lluvias. En la temporada, se han registrado alrededor de 350 emergencias ocasionadas por estas condiciones y la saturación de los suelos. Y en medio de este invierno y en menos de dos meses, dos personas han sido afectadas por rayos. El fenómeno es monitoreado por el Incibu. Incibu mantiene monitoreo satelital de las tormentas eléctricas en tiempo real. Para prevenir incidentes, tiene avisos en redes sociales. Recuerde que un rayo produce sobrecarga eléctrica. Puede afectar dispositivos, por lo que se recomienda desconectar computadoras o electrodomésticos si no tiene un buen sistema para evitar los sobrevoltajes. Pero, ¿qué tan probable es que a una persona le caiga un rayo? Es un evento poco probable. La probabilidad estimada por los expertos es de una en tres millones. De hecho, es más probable ganarse a la lotería que le caiga un rayo. Sin embargo, pues, sucede, ¿verdad? Se sabe también que no todos los impactos de rayos son mortales, aunque sí es un evento muy peligroso. Por tal motivo, las recomendaciones son cuando hay tormentas eléctricas, idealmente permanecer en un lugar seguro, como por ejemplo en las viviendas. Los autos, los automóviles también son lugares bastante seguros, de hecho. y evitar lugares descampados, especialmente refugiarse a la par de un árbol, por ejemplo, cuando está lloviendo, ya que el árbol atrae el rayo, es como un pararrayos natural. Hay que tener cuidado y atender las recomendaciones que se emiten al respecto. Cuando volvamos, entre otras noticias, el Procurador de los Derechos Humanos abandonó abruptamente el Congreso de la República, lo que podría costarle una denuncia penal. Volvemos. El equipo óptica deluxe se llevó la séptima etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala con la victoria de José Canastú en San Marcos. El equipo óptima deluxe se llevó otra etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Esta vez, José Canastú consiguió la victoria con un tiempo de 3 horas 10 minutos y 45 segundos finalizando en San Pedro, San Marcos. En esta etapa se disputaron tres metas volantes, dos de ellas las ganó el peruano Miguel Gamero y la última fue para el boliviano Steven Cuestas. Tenemos más información nacional. Diputados que integran la Comisión de la Verdad escucharon a una agraviada por la Cicig en el caso conocido como Ixpisa. Julián Paro Lotán Garzona, quien se desempeñaba como representante de los trabajadores en la Junta Licitadora, la cual firmó el contrato entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Droguería Pisa de Guatemala, compareció este martes ante la Comisión de la Verdad. Lotán está en libertad y relató cómo violaron su derecho a la presunción de inocencia. Una de las principales violaciones que la Cicig cometió fue nuestra presunción de inocencia porque no habíamos sido ni siquiera escuchados en nuestra primera declaración, cuando ya en todos los medios de comunicación, ahí en la presentación que les vamos a dejar, están los links de todos los medios donde estuvo esta comunicación, esta información y pues prácticamente a la población ya nos había condenado, ¿verdad? Porque se nos acusaba de que nosotros habíamos defraudado al Seguro Social de 116 millones de quetzales, cosa que nunca pasó. Ya más adelante les seguiré comentando, pero esa fue de las primeras violaciones que la Cicig cometió. El presidente de la Comisión Específica, el diputado Juan Ramón Lau, indicó que la fase de entrevistas continuará hasta mediados de noviembre. Continúan las denuncias de violación a los derechos humanos, al debido proceso, a derechos constitucionales de muchas de las víctimas de la extinta Cicig. Vemos también que sale a la luz la participación, inclusive en algunos casos como de Acción Ciudadana, en Moncredo Marroquín, que estaban muy interesados en el caso de Ixpisa. Vamos a continuar oyéndolos. Uno de los integrantes de la comisión solicitó citar al presidente del Ixp, porque tenemos algunas dudas referentes a algunos temas. Va a ser citado posiblemente la próxima semana. También quiero reiterar por este medio que para el día de mañana también está citado otra vez, invitado, perdón, el procurador de los derechos humanos. Espero a que asista, porque no creo el por qué no quiera venir a dar la cara y venir a documentarnos de las denuncias múltiples que otro día, como este, viene a poner los guatemaltecos diciendo que presentaron denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios y de la Exicig, y que no sabemos absolutamente nada qué pasó con esas denuncias. La comisión específica trabajará un informe que será elevado al pleno del Congreso. Posteriormente será enviado a la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Departamento Jurídico del Congreso de la República accionará penalmente en contra del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por abandonar la citación que le hicieron los congresistas. Esto no es una audiencia judicial. Esto es una audiencia parlamentaria. Es una citación. Y cuando los diputados hacemos citaciones, lo único que la ley nos dice es que en la nota de la citación se le informe al funcionario citado cuáles son los temas que van a ser tratados. Punto. No dice nada de que le tengamos que mandar documentos previos ni que tenga que ser con cualquier cantidad de tiempo de anticipación de que se le tiene que dar un derecho de respuesta, etc. Esto no es un juzgado, esto no es una corte. Esto lo que es, es una audiencia parlamentaria y es una situación con funcionarios públicos que estamos más que de sobra facultados a hacer. Nadie en el coro me procede a retirar. Me voy a estar pendiente que ustedes me abren. Muchas gracias. Tiene la palabra, presidente. Tiene la palabra, presidente. Solo quiero recordarles que la comisión tiene el quórum necesario para conocer lo que se estableció en esta agenda. El procurador estaría cometiendo una ilegalidad al retirarse. La ley dice que las audiencias de las comisiones se pueden llevar a cabo con el 25% de los miembros que estén presentes. El señor procurador de los derechos humanos acaba de cometer un delito en flagrancia y creo que es necesario que los diputados y las personas presentes que fueron testigas de ese acto de flagrancia interpongan las denuncias penales y que sea conducido por la fuerza a la citación. Lo que cometió el procurador el día de hoy es una falta gravísima. ¿Por qué razón? Él estaba citado oficialmente y la comisión tenía el quórum suficiente para llevar adelante la sesión y que él también se pronunciara sobre los temas. Yo creo que era una oportunidad para él para desvanecer precisamente estos cuestionamientos que se le estaban haciendo. Él desaprovechó esa oportunidad. La comisión no tenía la obligación de escucharlo a él. Fue una deferencia la que se le dio precisamente para que se viniera a defender, como él lo decía. Pero bueno, no lo quiso tomar y nosotros continuaremos con el proceso. Se instruyó al Departamento Jurídico del Congreso para que se obture una denuncia en cuanto a este tema. ¿Cuándo él se retiró? No teníamos cinco miembros de la comisión. La ley nos regula de que las comisiones pueden realizar sucesiones y conocer su agenda con el 25% de sus miembros. Teníamos más del 25%, no estábamos tomando ninguna resolución. Él sencillamente tenía que responder a los cuestionamientos que se le iban a hacer. Por cierto, el embajador de la Unión Europea, Estefano Gato, se refirió a la citación que el Congreso le hizo al Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador Jordán Rodas asistió a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, pero no quiso responder a las preguntas de los diputados, pues abandonó la reunión. El embajador de la Unión Europea indicó que Rodas tiene la obligación de rendir los informes necesarios al Congreso de la República. El Procurador tiene que dar cuenta a las instituciones que le han nombrado, eso es normal. Es un debate interno. Creo que la institución que tenía competencia para pedir su presencia era la Comisión de Derechos Humanos, y ahí está. Esa es una cuestión del Congreso. Yo simplemente digo que el Procurador es una institución del Estado, es una institución importante como otras, y es interés del país que el Procurador cumpla con su función. Los diputados continuaron con la sesión, pese a la ausencia de Rodas. Bajo el lema, el campo llega a la ciudad. Los ganaderos anunciaron la realización de la Semana del Ganadero y Expo Leche 2019. Del 12 al 17 de noviembre, en el Parque de la Industria, se llevará a cabo por séptima ocasión la Semana del Ganadero y Expo Leche. Empresarios de dicho sector esperan que se concreten nuevos negocios para ampliar la generación de empleos. La tendencia tiene que ser a incrementar la capacidad productiva, pero sobre todo del pequeño y el mediano productor, que es el futuro de la actividad en el país, a través de las mejoras genéticas, a través de transferencias de tecnología de mejores manejos. Tomando en cuenta el historial, nosotros estimamos más o menos unos 70 millones de quetzales que se puedan llevar a cabo durante estos seis días de la feria, no sólo de ganado, sino también de equipo, de vehículos, de préstamos bancarios y otras actividades. Estamos hablando de un ato ganadero alrededor de cinco millones y medio de cabezas, de los cuales cuatro son de vocación de doble propósito de leche y uno y medio de vocación para carne. Durante el evento se realizarán diversas actividades. Vamos a tener una granja para poder tocar los animales y familiarizarse con los animales para también la familia. Tenemos una competencia de degustación de quesos artesanales producidos por pequeños productores. Se me va a mencionar también el Día de la Leche, donde invitamos a muchísimos niños de las escuelas a un evento donde se les hace entretención y se les da a conocer las virtudes nutricionales de los productos lácteos. Va a haber ganado más de 60 fincas de excelente calidad, tanto ganado de leche como de producción de carne, juzgamientos con jueces internacionales de alto renombre. La ganadería genera más de 40 mil empleos directos y cerca de 300 mil empleos indirectos. Y tenemos ahora información sobre una tragedia que ocurrió en lo de Fuentes, en la zona 11 de Misco. Resulta que la pequeñita del hogar fue atacada por un perro que se mantenía encadenado en su casa. La joven madre puso a gatear a su pequeña hija de un año y cuatro meses de edad, pero cerca de ella estaba Zeus, un perro que permanecía amarrado y al ver a la pequeña la atacó y la atrapó por la cabeza. El llanto de la pequeña niña y los gritos de la madre alertaron al padre, quien al ver lo que ocurría corrió para auxiliarla, pero el perro no la soltaba. El hombre tomó un cuchillo de cocina para herir al perro y obligarlo así a soltar a su hija. Fueron necesarias 25 puñaladas para que el animal cediera. Fue la única forma de que abriera el hocico, pero fue demasiado tarde porque la menor había muerto. Esta terrible historia ocurrió en la 6ª calle A y 14 avenida de lo de Fuentes, en la zona 11 de Misco. Los vecinos se aterraron al conocer lo que pasó. Es una situación muy difícil, en el caso de esta pobre niña, el peligro que representan los perros de esa raza. Entonces, pienso que hay que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y un mensaje para los padres, van a estar más atentos con sus niños a no dejarlos solos o acercarse a los perros que son muy peligrosos. Estamos hablando de una menor de un año, cuatro meses, y esta que daba en la trompa prácticamente entraba de este perro. Sí, así es como dice la gente, que era una menor, ¿verdad? Y la verdad, como era muy pequeña la niña y el perro, me imagino, es un tamaño grande, pues eso es lo peligroso, ¿verdad? Y por eso hay que cuidar a los niños de pequeños y no dejarlos despidados. Ya, pero sí no se debe de tener mucha atención de esta clase de perros, ¿verdad? Ah, no, por supuesto, por supuesto, sí, esta clase de perros, pues yo no se lo recomiendo a nadie, ¿verdad? Los padres de la menor prefirieron no dar declaraciones, pero su dolor era evidente al observar a su pequeña hija fallecida por un descuido. Bueno, lamentamos esta situación, pues pobre niña, ante las condiciones que muchas veces se generan dentro del mismo hogar, que hay que revisar, María Herné, el trato con las mascotas, con los animales, y sobre todo de este tipo es complicado. Y sobre todo, si habíamos dicho, no hay perros que sean tan agresivos como los dueños irresponsables. Un perro que siempre está encadenado, no tiene donde soltar energía, no tiene donde realmente quitar esa ansiedad. Entonces, verdaderamente, tenemos que ser más cariñosos y ser dueños responsables para que ese tipo de actos no ocurran. Esto es una verdadera tragedia. Bueno, y en otras noticias, se acerca la noche de Halloween y las autoridades permanecen en alerta para prevenir accidentes violentos. Pues, usualmente en esa fecha es común que hayan enfrentamientos entre bandas delincuenciales o también se realicen ritos satán. Se han encontrado altares a la muerte, altares al diablo, altares hacia otro, a otra especie de creencias de las personas, específicamente, que están vinculadas directamente a pandillas, tanto Mara 18, Mara MS, distintas clicas, que se dedican a cometer actos ilícitos, de extorsiones, de sicariato, pues en los allanamientos en búsqueda de estos pandilleros se han encontrado altares, como le comentaba, a la muerte, altares incluso al diablo y pues esto en Guatemala se busca para poder venir y determinar que estén personas en algún momento vinculadas a pandillas o cometiendo actos ilícitos o ritos de esta manera. Que esté siempre pendiente de lo que hacen los menores también, para que no sean víctimas de ninguna persona que quiera aprovecharse en algún momento que se encuentre solo el joven o el menor de edad. Tenemos nuestro diplomado en deportes y medios de comunicación que inicia, pongan mucha atención, el próximo 9 de noviembre y esta es tu oportunidad en las últimas dos semanas para que ustedes se inscriban y si necesitan más información por favor comuníquense al teléfono 2410-3000 a las extensiones 11270 y 114-31. Este es un proyecto de Mentec junto a la Universidad Regional y por supuesto con el apoyo de la televisión en Guatemala. Después de empatar en casa contra Iztapa, Municipal retomó sus entrenamientos para enfrentar al último lugar de la tabla, al Deportivo Misco. Los Escarlatas tuvieron dos días de descanso para reducir cargas y hoy regresaron a las prácticas en el Estadio Manuel Felipe Carrera a las 10 de la mañana. Los Rojos son líderes de la tabla de posiciones con 28 puntos después de 15 juegos disputados. El presidente de la República Jimmy Morales supervisó las concesiones forestales comunitarias en Petén. Un máximo de aprobación acá de tiempos que es de 45 días. Pero aprovechando que aquí hay dos ministros que pertenecen al Consejo Directivo de CONAP, está el Secretario Ejecutivo de CONAP, doy la instrucción de que aceleremos lo más pronto posible para que Dios mediante las solicitudes que entran nosotros antes de que finalice este año podamos dejarlas firmadas en beneficio de ustedes las comunidades. Han sido comunidades con una convivencia muy armoniosa con la naturaleza generando desarrollo económico, generando unidad social y generando por supuesto un cuidado hacia la naturaleza. Quiero iniciar agradeciendo al señor presidente Jimmy Morales por su preocupación por las concesiones forestales especialmente comunitarias y más allá por las familias guatemaltecas. Le informo que el 12 de septiembre se publicó en el diario oficial el acuerdo número 242-2019 que da vida a las normas para el otorgamiento de concesiones de aprovechamiento y manejo de recursos naturales renovables en la zona de usos múltiples de la reserva de la biosfera maya. Las concesiones forestales comunitarias constituyen uno de los pilares más importantes de la biosfera maya y son uno de los modelos exitosos de desarrollo económico sostenible para compartir dentro y alrededor de la selva maya. Hoy reconocemos el valioso trabajo de los miembros de las diferentes concesiones forestales comunitarias y de la Asociación de Comunidades Forestales del Petén. Esperamos seguir colaborando como socios en esta tarea tan especial para Guatemala y la región y sus habitantes y así asegurar un futuro mejor para las siguientes generaciones. Once de la noche en punto y nosotros llegamos al final de este noticiario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Luis. Muy buenas noches para todos. Será hasta mañana.